¡Vamos! ¡Qué caro estoy pagando por quererte! ¡Te juro que jamás había llorado! ¡Todo todo fue triste entre nosotros! ¡Sabía quererte ya sufrí a irte! ¡Pero nunca imaginé que de este modo! ¡Pero que yo te olvide nuestro! ¡Vamos! ¡Aunque el tiempo que viví fue solo un sueño! ¡Y ahora que te vas! ¡Desperto de mis sueños! ¡Para que pague por soñar! ¡Ay, lo que no debo! ¡Pero mirar! ¡Para que pague por haberte abado! ¡Venetas, doña deuda y demás! ¡Pero tu orgullo! ¡No se te hace! ¡Ay, demasiado! Para que sea tan cruel, para que sea tan cruel, hasta el final. Pero muy caro, apágame a verte, amor, te dejas con la deuda y te vas. Pero tu orgullo no se te hace, ay, demasiado, para que sea tan cruel, para que sea tan cruel. Hasta el final.